China mantiene la alerta naranja por sequías debido a las fuertes olas de calor. Pese a ello, se espera la llegada de fuertes lluvias en las regiones del centro y el sur de China en los próximos tres días. Las provincias de Sichuan, Shaanxi y Henan serían las más afectadas según las previsiones. Las autoridades advierten de la posibilidad de inundaciones. En Sichuan, las autoridades locales emitieron una alerta por potenciales deslizamientos y otros desastres naturales. El viernes, el Ministerio de Hacienda de China asignó 10.000 millones de yuanes, unos 1.500 millones de dólares, para apoyar la producción de grano de otoño y los esfuerzos contra la sequía. Los fondos se emplearán como apoyo financiero para los agricultores y para suministrar agua potable y de riego. CQTN en español.